Las experimentaciones y verdaderamente nunca podía imaginar un lugar así. Acabamos de terminar mirando una exposición patronizada por Alma y es muy fascinante porque tiene que ver con la intersección entre arte y ciencia. Es espectacular para aprender más sobre los planetas, estrellas y el universo. Tiene que venir muy pronto con toda la familia. Muchísimas gracias por la visita.